¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿97.7 la caliente? Sí, 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 sí. Ok, ahí estamos. Correcto. Gracias a toda la gente que está en sintonía, mi señor Chuy. Ahí estamos ya, ¿verdad? Sí, señor. Lo escuchamos. Listos, perfecto. Listos para iniciar en esta gran noche de cita con el más allá. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando, mi señor Chuy Hernández, a toda la gente que ya está pendiente del programa desde temprano. Muchas gracias. Les mandamos un gran, gran saludo a todos ustedes. Por aquí, como siempre, ya pendientes de todos ustedes. Y obviamente, pues bueno, de toda la gente que gusta de este programa que es cita con el más allá a través de la caliente. Aprovecho para saludar, mi estimado Chuy Hernández, a toda la gente que nos está viendo en este momento en las redes sociales. Les recordamos que estamos en la Hora de los Fantasmas. Estamos también, eso es en el Facebook. Y estamos en vivo también en mi canal de YouTube, que es Rubén Flores, la voz del más allá. Ojalá que todos se puedan suscribir al canal y regalarnos un like también en la página La Hora de los Fantasmas. Mi estimado Chuy Hernández, ¿cómo estás? Bien, bien, mi estimado Rubén. Bien, bien. Bien, contento de, pues una semana más de cita con el más allá, aquí a través de 97.7. Nos da gusto estar con ustedes una vez más que, pues en esta noche tenemos muchas, muchas historias, muchas leyendas que compartir con todos ustedes en esta noche aquí a través de la señal caliente de 97.7. En este programa que cada miércoles lo llevamos para todos ustedes a través de la señal caliente de 97.7. Y por supuesto también la recomendación, no olviden reportarse con nosotros en esta noche al 44-48-25-1567. Y pues relatarnos de viva voz ese suceso, esa situación a la cual hasta la fecha no le han encontrado alguna explicación lógica. Este es el momento, señores, de que se reporten con nosotros, de que nos llamen y, pues, compartan ese tema, ese suceso al que, pues, aún no le encuentran alguna explicación. Bienvenidos a cita con el más allá. Así es, mi estimado Chuy Hernández, saludos para toda la gente. Ya se está conectando bastante gente. Muchas gracias, de verdad, nos da mucho gusto que esté con nosotros en esta noche. Hay gente de Guadalajara, Jalisco. Mira, Juana María García Medina. Saludos, Rubén, desde Guadalajara, Jalisco. El tío Jando, le mandamos un gran saludo. Saludos, José Guadalupe García. Saludos, Rubén, ya listos desde Monterrey, Nuevo León. Nathalie Elizabeth, saludos desde Charca, San Luis Potosí. Juan Salinas, saludos, Rubén. Un gusto volver a saludarte. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos para mi esposa Mónica y mi hija Génesis, pendientes de la transmisión. Javier Lara, ya estamos aquí desde Salamanca, Guanajuato. Gracias. Uri, buenas noches. Rolando Ramírez, saludos. Griselda Bautista, buenas noches, Rubén. Bendiciones y saludos. Salinas Ramos, saludos para mi Luis, que los escucha desde el hospital y a su mamá, que se recupere pronto. Laura Flores, hola Rubén y Chuy, buenas noches. Karen Luna, saludos para la familia Araiza. El Pequeño Derek, el Comanche y Karen, desde la colonia San Luis. Zaira, Noemí Ponce, hola linda noche desde San Luis. Salúdame a mí y a mi esposo Luis y a Mimi. Sul Rojas, saludos desde Houston, presentes como cada miércoles. Monseguel, saludos Rubén, siempre pendientes. Adalberto Puente, saludos desde Monterrey, siempre escuchando el programa. Griselda de la Torre, Andrómeda, saludos a la madrina, saluditos Rubén, buenas noches. Saludos para mis hijos que están viendo tu programa, muchas gracias niños. Cruz Santos, buenas noches Rubén. Saludos desde Nuevo Laredo, gracias. Por allá tenemos más mensajes, Chuy. Así es, saludos para Eréndira Mendoza, Damián Silva, Jonathan Reyes, saludos a Ivonne desde Monterrey. Guadalupe, dice por aquí, saludos desde Mérida, desde Mérida de Yucatán. Nancy, Mojica, saludos para la familia Mojica, allí en la avenida Juárez. Ok, Víctor Manuel Gómez, saludos Michuy, escuchándolos en la cabina de mi unidad de Monterrey. A México, saludos al mejor programa. Ok, con precaución, compadre. Francisco Ramírez, allí en Saltillo. Sandra Salazar, para su esposo, es fan del programa, mil gracias. Rosalba Segovia, dice, buenas noches, saludos por favor al señor Mares, fiel seguidor. Georgina Garay en San José, California. Benjamín Hernández, saludos para su novia Lili Rodríguez desde Valle Dorado. Alicia Valenzuela, dice, cuenten la leyenda de... Ok, de la loca Zuley, ok. Carlos Centeno, dice, como cada miércoles, escuchándonos, muchas gracias. Isis Clau, saludos. Roger Méndez, desde Juárez, Nuevo León, dice, como cada miércoles, gracias. Esmeralda Gaitán, Pedro Torres, José Ramírez, Mía Paz. José Hernández, para Mario Hernández, desde Fracción Rivera. Claudia Méndez, saludos para Esther Ferrer. Caray, nos están llegando muchos mensajes. Omar Gómez, Jonathan Reyes, Liliana Hernández Rodríguez, Rosalba Segovia, Anita García, Hilda Niño, Juan El Tejanote, ok. Francisco Villegas, Aguilar, allí en San Luis de la Paz. Berito, dice por aquí, para su esposo Javier Ortiz y su papá Vidal. Jonathan Reyes, de la, caray, no lo alcancé a leer. Gusto Ortiz, Mario Hernández, Ires de Iván de León, ahí en Ciudad Valles, que hace algunos ayeres, fue la persona que nos invitó, mi estimado Rubén, allá a Ciudad del Maíz, perdón. Le mandamos saludos en esta noche. Ojalá y nos vuelvan a llevar. Ándale, ojalá que sí. China García, ¿verdad? Por cierto, mi estimado Rubén, pues déjame comentarte que próximo martes, nos vamos a estar presentando, pero en Villa de Zaragoza. Así es. Allí en la ex hacienda La Sauceda, este próximo martes. Así es, muchachos, este próximo martes es primero de noviembre, Chuy. Exacto. A las ocho treinta de la noche. Efectivamente. En la ex hacienda La Sauceda de Villa de Zaragoza. Ahí vamos a presentar parte de lo que es el programa. Bueno, el programa Cida con el Más Allá, completamente en vivo, con historias y representaciones muy, muy padres. Y como ya lo dijo Chuy, no solamente van a ser leyendas potosinas, sino también leyendas de Villa de Zaragoza, que van a estar muy, muy padres, Chuy. Así es de que, pues, para que lo agenden, lo tomen en cuenta y no se lo pierdan. Próximo martes, martes primero de noviembre. Que nos acompañen. Por ahí como a las ocho treinta para que nos acompañen. Seguimos adelante con más, Rubén. Así es, vamos a ver si nos vamos todos en caravana para allá. ¿Qué te parece? Efectivamente. Y ya está, pues, bueno, a toda la gente ahí los vamos a esperar. Gracias, de verdad, a toda la gente que se está comunicando, que se está conectando con nosotros. Recuerden, muchachos, que estamos completamente en vivo en las redes sociales. Estamos en el Facebook. Estamos como La Hora de los Fantasmas. Y también en mi canal de YouTube, que es Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Ojalá que se puedan suscribir ahí al canal y le pueden dar un like a La Hora de los Fantasmas, también ahí en Facebook. Así que, bueno, ojalá que toda la gente se pueda suscribir en esta gran noche de cita con el Más Allá, mi estimado Chuy. Por acá tenemos, antes de iniciar, más saludos, saluditos. Saludos para nuestra compañera de la Lupe, para Rubí Ledesma, de la Lupe 104.9, que siempre está aquí al pendiente de cita con el Más Allá. Muchas gracias. Saludos. Dice Zaira Noemí Ponce Campos, la del diario de César, claro que sí. Dice por aquí, saludos desde San Diego, California, que siempre los escuchamos. Dice, saludos a los panteoneros del Saucito. Perfecto. Ojalá que un día podamos platicar con ustedes, muchachos, y que nos den el permiso de visitarlos. Saludos Rubén, saludos al parcito. Juan Rayes, saludos Chuy, Rubén, muy buen programa, gracias. Cruz Santos, buena noche Rubén y Chuy. Saludos desde Nuevo Laredo, muchas gracias a toda la gente que está participando con nosotros en diferentes partes del país, en diferentes partes de aquí de San Luis Potosí también, en diferentes colonias, y también diferentes países. Les mandamos un gran saludo, Chuy. Así es, sobre todo, pues, para toda la gente que nos esté escuchando ahí en casita, a los amigos taxistas, la gente de plataformas, que muchos de ellos también nos escuchan ahí con el pasaje, recomendando el programa, mi estimado Rubén, y por supuesto también a la gente que nos sigue más allá de nuestras fronteras, en diferentes países, en otros estados, en las comunidades, la verdad, un agasajo que, pues, gracias a la magia del internet y a las ondas gercianas de 97.7, estemos llegando a miles de kilómetros de distancia, Rubén. Así es, mi señor Chuy, les mandamos un gran, gran saludo, y ojalá que, pues, bueno, se puedan comunicar con nosotros, a toda la gente que nos esté escuchando. Recuerden que la historia más importante es la que usted nos narre, este, de viva voz, en el 825-1567, directo a la cabina con nosotros. Ojalá que la gente se pueda comunicar. ¿Cómo lo van a marcar de otro lugar? Pues, bueno, igual a la misma alada, 44-48-25-1567. Y también puede mandarnos un WhatsApp al 44-48-4409-77. Ahí pueden estar con nosotros y con todo el gusto del mundo, vamos a leer y narrar todo lo que nos manden, mi estimado Chuy. Efectivamente, Rubén. Sin más preámbulo, ¿qué te parece si iniciamos, damos inicio con el primer relato de la noche? Vamos con el primer relato, muchachos. Así que, bienvenidos a Cita con el Más Allá, de la Caliente 97.7. Y, pues, bueno, vamos a narrarles esta primera historia, muchachos. Bienvenidos. Ojalá que se queden con nosotros a lo largo de esta transmisión. Saludos para todos. Recuerden que estamos completamente en vivo en la Hora de los Fantasmas en Facebook. Y también en mi canal de YouTube, que es Rubén Flores, la voz del Más Allá. Suscríbete, por favor, aquí al canal. Ojalá que puedas hacerlo. Vamos con la primera historia de la noche. Esta es la historia de la primera vez que la niña que aparecía en mi casa se dejó ver. Como les había comentado, mi hermano regresaba muy tarde a casa por su servicio social. Ya hacía dos días que yo escuchaba que se reían y también escuchaba su llanto en diferentes ocasiones. Se lo había comentado a mi mamá, pero solo yo la escuchaba. No me dejaba verla. Yo le decía a mi mamá, es una niña, pero no puedo verla. Le encendimos una veladora y le pusimos un vaso con agua. Pasaron los días y seguí escuchándola a pesar de que no podía verla. Si la podía escuchar, hasta que un día me hizo dudar si realmente era una niña la que se escuchaba. Desperté con los brazos y las piernas arañadas y en el espejo de mi cuarto, huellas de manitas pequeñas. Tal vez pida ayuda, me dijo mi mamá. Un día, alrededor de las tres de la mañana, me asomé a la cochera y mi hermano todavía no llegaba. Me quedé en la estancia del segundo piso. Me sentía incómoda, pero no quería despertar a nadie más. Escucho que se abre el portón de mi casa y pasan unos cinco minutos y veo como mi hermano sube totalmente pálido y sin poder respirar. ¿Qué te pasa? Le pregunté. ¿Qué tienes? Ya la vi. Sí la vi. ¿A quién viste? A esa niña que escuchas tú. La vi. La vi. ¿Dónde la viste? En los escalones de la entrada. Se fue al patio y la seguí. Iba flotando. Te lo juro que iba flotando. Yo la vi perfectamente. Dejé el carro afuera prendido. Me asusté cuando la seguí. La vi que iba flotando. Y los ojos. Los ojos. ¿Por qué la seguiste? Pensé que era la niña y pensé que estaba sonámbula o algo así. Él se refería a que pensó que era mi hija. Me dijo, papá, yo la escuché y por eso la seguí. Y el carro, no lo metí, lo dejé prendido. Vamos a que lo metas. Yo te acompaño. Sirve que me dices, ¿dónde la viste? No quiero volver a verla. Te lo juro que no quiero volver a verla. Nunca lo había visto tan asustado, tan pálido, como ese día. Yo bajé, metí el carro a la cochera, revisé el patio y no encontré nada. Una vez preguntándole a una señora que fue la misma que me dijo que necesitaba desarrollarme para que viera las caras completas, me dijo, ¿no es una niña como tal? Tus rasguños son agresiones por tu luz. Un alma de una niña se deja ver. Ya la hubieras visto. Necesitas sacarla de tu casa. Yo creo que es un demonio. ¿Sabes tú que los demonios se disfrazan de niños para que no dudes de ellos? Ten cuidado por tu niña y por ti. Si es una niña como tal, buscando algo, la verás como a los demás. Solo como un bulto. Si no lo es, lo vas a saber. Se te va a mostrar tal cual. Que rocien agua bendita en tu casa y reza todos los días. Mi mamá llevó un padre, realizaron una misa, volvieron a bendecir nuestra casa y rezábamos un rosario cada día, el Salmo 91, y cuando él terminaba, yo comenzaba el Salmo 23. La escuchaba ya poco, a veces nada. Un día temprano por la mañana, ahí estaba ella al final de las escaleras, flotando, como mi hermano lo había dicho. No te puedo ayudar, vete de la casa, aquí a nadie puedes dañar. Solo se rió y no la vi. No puedo sacarla, le dije a la señora. Todos los días rezamos un rosario, ya le dije que no puedo ayudarla, que a nadie podrá dañar y sigue en la casa. Tengo que aclarar que la señora a la cual pido consejos es sumamente religiosa, pero tiene un don especial. Ve ángeles, te quiere lastimar. Tu ángel dice que te quiere hacer mucho daño, necesitas sacarla ya. Yo te diré lo que harás, pon siete espejos en toda la casa, ahí se quedará. Al pasar tres días, tiras todos los espejos y en ellos se va a ir. Así lo hicimos, pusimos los espejos tal cual nos dijo, faltando un día para quitar los espejos, todos se cayeron al mismo tiempo. Los volví a colocar para terminar los días y sentía como me rasguñaban y escuchaba sonrisas. No me puedes lastimar, no tengo miedo y de aquí te vas a ir. El último día que tenía que quitar los espejos, amanecí masa rasguñada y con golpes en mi cuerpo. Aún así, hice lo que la señora me había dicho. Los quité con cuidado, los envolví en unas bolsas y los tiré a la basura. Rociagua bendita en mi casa. Y ella se fue con todo y los espejos. No, jamás volvimos a escucharla, jamás la volvimos a ver, pero se quedó esa enigmática presencia de cierta energía muy, muy negativa. No sé, ya no la volvimos a ver ni la volvimos a escuchar, pero sabemos que algo malo sigue ahí. Gracias a toda la gente que sigue aquí en Sintonía, mi estimado Chuy Hernández. Gracias a toda la gente que nos está acompañando a través de la Caliente 97.7. Y pues obviamente a la gente que nos está viendo en las redes sociales. Recuerde que estamos en el YouTube. Estamos como Rubén Flores, la voz del más allá. Y estamos en Facebook, estamos como en la hora de los fantasmas, para que usted pueda regalarnos un mensajito, un like, y también que nos comience a seguir. Saludos para todos ustedes, mi estimado Chuy Hernández. Adelante, por favor. Así es, Rubén. Saludamos con todo gusto a la gente que nos sigue en esta noche. María Rivera desde la Barranca, Agualulco. Dice por acá, Leo Rivera, saludos. El buen amigo Juan Hernández, dice, al gremio Uber e Indriver, dice, como siempre, disfrutando de este excelente programa. Saludos para, dice, para mi único amor, está en San Juan del Río Querétaro, Nubia Nerio, que le manda a decir que la ama. Y también lo está escuchando ahí en San Juan del Río Querétaro. Mayito Zambada, dice, para Juan Loco Michuy, hasta Dubái, donde nos escuchen esta noche. Iván Hernández Cruz, saludos para la familia de la Rosa Plasencia. En especial para Asadriel, que el día de hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Raúl Alvarado, dice, saludos, Rubén Chuy, desde Hogares, primera sección. Alex92, MDB, el cordial saludo, José FC, para la familia Flores Cuevas. Artur Horta, dice, saludos a la Gela desde el Saucito. Luis Alba, saludos para Armando de la Colonia San Felipe. Ángel Pistón, para la gente de, ¿qué? Caray, se me fue el mensaje. Andy Castillo, para su hermana, Ikei Castillo. Delia Alonso Arroyo, para la familia Hernández. Alonso, escuchando en corte primero. Nenis Mojica, dice, saludos para su hija, Taili. Taili, ok. Rodrigo Torres, saludos Michui y Rubén, desde Montana, USA. Un abrazo y bendiciones, gracias. Francisco Javier Ábalos, allá en el Polvorín, el cordial saludo en esta excelente noche, donde también, pues tenemos fieles radioescuchas de Cita con el más allá. Rosa Rodríguez, dice, mi programa favorito. Saludos desde Aquiles Cerdán. San Luis Potosí, Richard Morales, Michui, desde la zona industrial, aquí pendientes del programa. Jonathan Reyes, buen programa. César Galavís, para Chabelo. Chucky Jiménez, para Noel, desde Chicago, de parte del Chucky. Ok, pues bastante gente en otros países, mi estimado Rubén, en otros estados. Mil gracias. Continuamos con más. Hay más saluditos de aquel lado. Así es, mi estimado Chuy. Adelante, por favor. Muchas gracias. Por acá tenemos más mensajes. Mira, Miguel Ángel Rodríguez, presente como cada semana. Excelente programa. Saludos desde Santa Mónica. Gracias. Gracias. Leonel Ávila, saludos para la familia Ávila. Rolando Ramírez. Fanny Robles, que es buena seguidora. Gracias. Karen Luna, dice por acá. Saludos para mi esposo, el Comanche, que anda trabajando desde T Automotive, de parte de su esposa Karen y su pequeño Derek. Tiene Cuevas. Saludos, muchas gracias. Lourdes Torres, y saludos para Luluc, aquí en Hogares Populares Pavón. Gracias. Luis Hernando Torres Castro. Buenas noches Rubén y Chuy, saludos. El coleccionista de Leyendas de México. Hola, saludos desde Ciudad de México. Cuenten las historias de la mujer, cara de caballo. Mi querido coleccionista de Leyendas de México, ojalá que nos las pudieras mandar. Si puedes, mandarnos ahorita una aquí en el inbox de Rubén Flores, 97.7 en el Facebook. Con todo gusto ahorita la leemos, eh. Julio César Gallegos, saludos a los panteoneros. Saludos, gracias. Laura Flores, estaría padre que contaran la historia del charro negro. Claro, no son malitas. Lo que pasa es que muchas de las historias que tenemos guardadas, por ahí están archivadas. Entonces, si ustedes tienen por ahí alguna historia, ojalá que nos la puedan hacer llegar en este momento. La checamos y la narramos. Saludos, dice por aquí Eli de la Rosa. Hola, saludos desde Culiacán. Gracias. Pedro Torres, saludos Rubén y Chuy desde el Polvorín. Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Esther Zúñiga, a la familia Zúñiga Díaz de León. Saludos, gracias. Muchas gracias a todos. Les mandamos un gran saludo. Dice, manda un saludos. Estamos a la escucha. Claro que sí. A mi buen amigo Luis Salazar, saluditos. Y, pues bueno, a toda la gente que nos está escuchando. Permíteme un momentito. Permíteme. Sí, saluditos. Bueno, saluditos para toda la gente que nos está escuchando. De la... Permítanme un momentito. Se me está yendo esta cosa. A ver. Déjenme un minutito. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí está. Sí, bueno, saludos para todos. Gracias por estarnos escuchando. A toda la gente que nos está viendo. Les mandamos un gran, gran saludo. Qué bueno que están con nosotros. A toda la gente. Muchas gracias. Vamos a ver. Saludos para Mireya García Medina. Muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros. En esta... Este gran noche de... Cita con el más allá. A través de la caliente noventa y siete punto siete. A toda la gente que nos está viendo. Se me movió, perdón. De la Universidad José Vasconcelos. Les mandamos un gran saludo. Que nos invitaron ahí a... A conducir su especial. De altar de muertos. Cartel alusivo a la muerte. Leyendas. Caracterización de Catrinas. También les mandamos un gran saludo. A mi buen amigo Luis. Les mando... Le mando un gran saludo. Muchas gracias por la invitación. Te mando un saludito. Y bueno, a toda la gente que nos está viendo en este momento. Mi señor Chuy. Continuamos. Así es. Seguimos adelante con más en esta excelente noche. Aquí a través de la número uno noventa y siete punto siete. Dice por aquí. Salud para el buen Tarzane, al buen Terezo. Dice y compañía aquí en Zaragoza escuchando el programa. Mil gracias por estar con nosotros en esta excelente noche, señores. Y bueno, les seguimos recordando, señores, que próximo martes, martes primero, nos estaremos presentando Villa de Zaragoza con personificación de leyendas potosinas y por supuesto también con personificación de leyendas de Villa de Zaragoza, donde pues también nos estará acompañando la agrupación Doble Espacio, que le mandamos saludos al buen amigo Cabubi, que pues nos estará deleitando con sus magníficas leyendas potosinas y pues el toque local se lo estaremos dando nosotros en esta noche de leyendas allá en la ex hacienda La Sauceda, en Villa de Zaragoza, para que no se lo pierdan. Así es. Y nos acompañen en esta aventura espeluznante. Claro que sí, mi señor Chuy. Les mandamos un gran saludo a toda la gente que nos va a acompañar. Así que bueno, continuamos en esta gran noche. Saludos para todos ustedes. Tenemos por aquí más saludos. Dice Adriánita Monsiváis. Hola chicos, saludos desde la San Francisco. Saludos, gracias por el excelente programa. Muchas gracias. Mari Bravo, saludos desde La Foresta. Como siempre, no me lo pierdo. Gado Mesa, los escucho desde San Luis Potosí. José Manuel Vega. Saludos Rubén y Chuy. Buenas noches. Saludos a la familia Vega Cervantes, que estamos escuchando el programa desde Prado Segunda. Excelente programa, gracias. De Juana María, saludos para Mireya García Medina. Alejandri Martínez. Rubén, mándale saludos a Berenice, que los escucha desde el trabajo. Excelente noche, gracias. Esther Zúñiga, la familia Zúñiga Díaz de León. Saluditos, gracias. Chuy, por ahí tenemos más antes de continuar. Tenemos llamado en la línea, vamos a checar quién nos habla. Perfecto. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Caray, creo que se fueron. Se fueron. Bueno, ojalá se pueda recuperar la llamada. En fin, continuamos con más. A través de La Caliente 97.7, Mr. Nochu. Y por allá tenemos historia. Efectivamente, continuamos con más en esta excelente noche que a través de la número 1, 97.7, La Caliente. Vamos con el siguiente relato de la noche. A través. Efectivamente, aproximadamente tres veces en la casa donde yo habitaba. Pasaban cosas muy extrañas. Sin embargo, yo las veía normal. O por lo menos eso, eso trataba de hacer, verlas normal. Mi perro ladraba mucho por las noches. Cuando tenía yo la luz prendida, no sentía miedo. Porque yo justificaba a los ladridos diciendo que era por algún bicho que quizá lo había espantado, lo había inquietado. O quizá por su propia sombra. El problema era que, aún con la luz apagada, mi perro continuaba ladrando. Y era en ese momento cuando me daba bastante miedo. La casa donde yo vivía, cabe mencionar que la rentaba. Tiempo después, me habló uno de los hijos de la dueña de la casa. Este me pidió que desocupara, de favor, la casa, porque su mamá se encontraba, pues, muy enferma. Y que ella quería, quería morir ahí, precisamente en su casa. Yo entendí, pero, pues, en ese momento no tenía a dónde ir. Entonces, fue en ese momento que le pedí que me diera algo de tiempo para buscar, para buscar a dónde irme. El hijo de la señora aceptó de buena gana. Días después, yo encontré una casa. Y les avisé que... que, pues, ya iba a dejar la casa para que, pues, finalmente pueda regresar su madre allá al lugar. Sin embargo, el joven me dijo que... que no era necesario que me saliera. Ya que su madre había muerto un día antes de mi llamada. Yo me quedé pasmada y le expliqué que ya había tratado con la otra persona. Y que, de cualquier manera, yo dejaría la casa. Al día siguiente, contraté una mudanza para cambiarme y contraté el servicio de las personas que cargan y descargan todo. Ya que, pues, aquel día yo tenía que ir a trabajar. Sin embargo, cuando llegué a mi nueva casa, me di cuenta de que faltaban algunas cosas. Y decidí ir a revisar la antigua casa para sacar lo que se me hubiera olvidado. Obviamente, antes de entregarla. Para esto, le pedí a un amigo que me acompañara. Cuando estábamos ahí, la casa se sentía diferente. Bastante fría. Un olor bastante raro. Yo supuse que era porque ya no había muebles. Comencé a quitar algunos cordoneros que habían quedado y otros accesorios. Mi amigo me ayudó. Él en un cuarto y yo en otro. Cuando de repente escuché que alguien me habló. Pero no había nadie. Al ir a buscar a mi amigo al otro cuarto, lo encontré sentado en el suelo con una cara de miedo. Y su color de ser piel morena cambió a pálida. Le pregunté qué era lo que pasaba. Y me empezó a decir temblando que no bromeaba. Que él había visto a una señora ahí. Él inició a contarme y a describirme a la persona. Y cuando él inició a darme la explicación, inexplicablemente comenzaron a azotarse las puertas. Además, de inmediato me di cuenta que la descripción que él me decía de que era la señora que había muerto hace un par de días me pareció, pues, bastante terrorífico. Después de describirme a esa persona, darme cuenta que coincidía con la descripción de la dueña de la casa. De inmediato le dije que nos saliéramos. De verdad que me moría de miedo. Y cabe hacer mención que esta casa está ubicada, se encuentra por la avenida San Pedro. Gracias, mi estimado Chuy. Gracias. Por la historia. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Les mandamos un gran saludo. Ojalá que la gente, Chuy, se pueda comunicar con nosotros en el 825 15 67 directo aquí a la cabina para que nos narren sus historias. Y, obviamente, pues, bueno, también nos pueden mandar un WhatsApp al 4448-4409-77. Un gran saludo para todos ustedes. Saluditos para Apolinar Hernández desde Soledad de Graciano Sánchez. Mayra Esparza. Saludos desde el Vergel que están todos aquí muy emocionados y asustados. Los escuchamos todos los miércoles. Saludos. Muchas gracias. Mari Bravo. Saludos para mi tía Juanita y mi hija Mariana. Dice por acá, Rubén, manda saludos para la línea 3 de Tractolamp. Muchas gracias a toda la gente. Adelante, Chuy. Así es, dice por aquí Raúl Alvarado. Dice, ya estamos preparando unos, Chuy, para estar en la... en las playas de Zaragoza. Ok, por allá, por allá los esperamos, señores. Próximo... Son las 10.32. Próximo martes, es martes primero de noviembre, señores, por ahí los esperamos en la ex hacienda, donde tendremos una noche súper espectacular de leyendas potosinas y de la región. Aparte de esto, déjenme comentarles que pues estaremos presentando de manera oficial un libro escrito por un servidor, Chuy Hernández, este, un libro llamado Relatos y Leyendas de Zaragoza y la Región, donde por supuesto también está colaborando con un servidor, mi sobrina Mónica. Mónica Bravo, a quien le mando un saludo en esta noche. Una... un libro pues que escribimos los dos, mi sobrina Mónica y su servidor, que pues también lo estaremos presentando de manera oficial la noche del próximo martes primero de noviembre en una noche de leyendas, ahí en la ex hacienda La Sauceda, en Villa de Zaragoza, para que no se lo pierdan y no se queden fuera de este gran evento. Así es, a toda la gente los esperamos ahí, 8.30 de la noche, para que no se lo vayan a perder por nada, nada del mundo, ahí los vamos a estar esperando, así que ojalá que nos puedan acompañar toda la gente de aquí de San Luis Potosí y lugares cercanos ahí a Zaragoza, ojalá que puedan acompañarnos y deleitarse de este gran programa que tendremos este próximo primero de noviembre, AXIS Hacienda, La Sauceda en Villa de Zaragoza, ahí los esperamos. Así es, saludos para el buen amigo Héctor Gerardo Zárate Cortés, dice muy buen chubi, un fuerte abrazo, gracias Javier Hernández, dice por acá, buena noche, una historia de carretera, ahorita checamos alguna de lo que ocurre en las diferentes carreteras, José González, saludos, buena noche, cuento una historia sobre el que se aparece en Valle de los Cedros, ahorita lo chequeamos, José Israel Méndez, a la familia Méndez, sin Zunza, el cordial saludo, Mario Hernández, saludos para Mario Sierra que ya se ponga a hacer la tarea, ok, ahí está para toda la gente que nos está acompañando en esta excelente noche cuando son las diez con treinta y cuatro minutos, ellos les estuecita con el más allá de la número uno, tenemos más saludos de aquel lado Rubén. Claro que sí, saluditos, mira, para Nora, de la Divi, saluditos, Leonel Ávila, claro que sí, Leonel, ahorita te pasamos con todo gusto, Carlos Álvarez, saludos para la raza de Bocas, en San Luis Potosí, desde Texas, Luis Hernando Leija Pérez, saludos, buenas noches, Mari Bravo, saludos para mi tía Juanita y mi hija Mariana, saluditos, gracias, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente historia, mi señor Chuyo Hernández? Adelante Rubén, por favor. O tenemos primero corte comercial. Vamos con el siguiente relato. Perfecto. Vamos con este relato que nos lo mandaron a mi inbox de Rubén Flores 97.7 y con todo el gusto lo vamos a narrar. Recuerde que estamos ahorita en las redes sociales, estamos como La Hora de los Fantasmas y en mi canal de YouTube de Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Ojalá que se puedan suscribir toda la gente que se está ahorita escribiendo, ojalá que se puedan suscribir. Hola, Buenas noches Rubén. Encontré esta historia y me gustó mucho. Me gustaría que la narraras de parte de Jessy Díaz. era Casandra una chica de 18 años que había pasado a la universidad. Faltando tan solo 15 días para su ingreso, ella alistaba sus maletas ya que tenía que ir a vivir cerca de la universidad ya que la universidad quedaba al otro lado de la ciudad. Ella salió esa noche y se despidió de sus padres. Cuando Casandra llegó al otro lado de la ciudad ya amanecía y buscando y buscando había encontrado un lugar donde quedarse pues una señora la había ayudado, le ofreció un cuarto, la casa era un poco vieja pero no había de otra. Además, la señora le dijo que no se preocupara por el pago de la casa pero a Casandra le pareció muy raro. Entonces, ese mismo día llegando la noche Casandra empezaba a oír pasos y cierres de puertas cuando claramente sabía que sólo era la señora y ella. La anfitriona siempre se iba a dormir temprano. Casandra sólo ignoraba y dormía pero esto ya se empezó a repetir constantemente. Una noche Casandra bajó y decidió ir a buscar pues para su sorpresa ella veía sombras pero como en toda película de terror ella hubiera ido tras esas sombras pero no pues como era la vida real sólo corrió y se encerró en su cuarto. Al día siguiente que vio a la señora le preguntó si había almas que penaban en esa casa. La señora sonriente le dijo hijita no prestas atención a esas cosas no debes de recordar. Casandra no entendió lo que quiso decir ella sólo estudiaba ya que le faltaban sólo tres días para ir a la universidad. Ese día fue a ver cómo eran los salones y al volver a casa y entrar por la sala vio personas en una mesa ella pensó que eran familiares de la señora por lo que sólo saludó y se fue pero nadie respondió a su saludo. Entonces ella al día siguiente le preguntó a la señora ¿qué tal la pasó ayer en su reunión? La señora respondió no vayas a molestar a los señores hijita ellos siempre están por acá. entonces Casandra ya se estaba empezando a asustar más creía que se estaba volviendo loca o los fantasmas eran muy descarados como para mostrarse así. Esa noche decidió ir con sus padres y contarles lo sucedido ya que no le gustaba ya estar en esa casa entonces al llegar vio una foto de ella con velas ella se desconcertó demasiado intentaba hablar con su familia pero nadie le respondía ella cada vez se encontraba más y más asustada y empezó a llorar desgarradoramente se encerró en un cuarto y en este había encontrado un periódico que decía que ella había fallecido en un choque hace 12 noches atrás por lo que la señora quien la había ayudado se apareció y le dijo nosotros no debemos recordar cómo fallecimos Casandra impactada grita y dice ¿cómo llegaste acá? la señora responde el fantasma siempre fuiste tú por eso te dije que no molestaras a los señores porque yo tampoco lo hago y al igual que tú soy un alma en pena gracias gracias a toda la gente que siempre nos hace el gran favor de mandarnos sus historias mis hermanos Chuy Hernández les mandamos un gran gran saludo qué bueno que están con nosotros en esta gran noche saludos para Andrómeda que está conectada junto con sus hijos le mandamos un gran saludo muchas gracias por estar aquí con nosotros mis hermanos Chuy Hernández continuamos con más así es seguimos adelante con más en esta noche para Pepe Salazar saludos desde el Saucito Hernández Rosario muchas gracias Carmen Pérez dice bonita noche saludos para sus hijos Cristian e Itzel a su esposo Paco saludos también para Iliana Hernández Iván Esquivel también el cordial saludo Dianita Silva muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos en esta excelente noche por cierto saludos también para la gente de la Universidad Potosina que pues también nos invitó mi estimado Rubén para estar ahí con ellos en próximos días muchas gracias por la invitación a la gente de la Universidad Potosina que pues vamos a ir a dar pues una plática una conferencia en próximos días mientras tanto pues vamos a seguir adelante con más en esta excelente noche aquí a través de la número 1 97.7 La Caliente te parece si vamos a una pausa comercial y volvemos vámonos a una pausa mi estimado Chuy ahorita regresamos con más a través de La Caliente 97.7 recuerde a toda la gente Chuy que se puede conectar con nosotros en este momento regalarnos un like en la página de Facebook La Hora de los Fantasmas y suscribirse a mi canal de YouTube Rubén Flores La Voz del Más Allá vamos a un corte por La Caliente 97.7 pero seguimos aquí conectados no le cambie bueno muchachos antes de continuar déjeme decirles una cosa bien importante que este próximo 29 de octubre ahí en Mesa de los Conejos en Escalerilla San Luis Potosí pues va a estar la boda de Azucena y de Miguel y obviamente se va a presentar el tren musical además la banda Santa Cruz va a estar increíble muchachos los invitamos es Carretera Guadalajara número 10 ahí en la Mesa de los Conejos este próximo 29 de octubre Azucena y Miguel muchachos se nos van a casar así que la invitación extensa a toda la gente que nos está escuchando a toda la gente que nos está viendo porque se va a presentar el tren musical y aparte banda Santa Cruz van a estar ahí este en esta gran boda en este gran festejo Azucena y Miguel van a estar de manteles largos porque se van a casar ahí en Mesa de los Conejos Carretera Guadalajara número 10 Mesa de los Conejos en Escalerilla San Luis Potosí está aquí luego luego así que toda la gente los invitamos a que los acompañen va a estar muy muy padre el baile que por cierto le mandamos un saludo a todos los chavos del tren musical gran saludo para ustedes y a toda la gente de banda Santa Cruz les mandamos un gran saludo recuerden este próximo 29 de octubre 2022 Carretera Guadalajara número 10 en Mesa de los Conejos Escalerilla San Luis Potosí invitamos a toda la gente que vaya a la boda de Azucena y de Miguel recuerden el tren musical y la banda Santa Cruz van a estar por de aquel lado así que los invitamos a que toda la gente los acompañe porque va a estar muy muy padre y pues bueno obviamente va a ser un gran evento un gran bailazo los invitamos el tren musical y banda Santa Cruz ahí en la boda de Azucena y de Miguel en Carretera Guadalajara número 10 Mesa de los Conejos en Escalerillas San Luis Potosí recuerda 29 de octubre de este año ya mero ya mero va a ser así que váyanse preparando muchachos para que los acompañen va a estar muy padre este gran bailazo de Azucena y Miguel en su boda presentándose el tren musical y la banda Santa Cruz así que ahí los esperamos próximo 29 de octubre ok vamos a regresar en este momento al aire en la caliente 97.7 vámonos 97.7 lo que te prende devorando a todo San Luis encendiendo radio encendiendo corazones 97.7 somos fuego somos la caliente de Multimedios Radio bueno ya estamos de regreso muchachos muchas gracias a toda la gente que sigue aquí en sintonía en esta gran noche de cita con el más allá a través de la caliente 97.7 muchas gracias Gael Quintero nos dice tarde pero sin sueño saludos mi Rubén y Chuy desde Monterrey de parte de la familia Quintero Llanas un gran saludo a toda la gente de allá de de Monterrey Nuevo León gracias Zaira Noemí por aquí Zaira nos mandó unos mensajes Chuy pero ya se nos movieron híjole a ver si nos los puedes volver a mandar dice Rubén quiero mandarte un video se escucha un ruido raro pásame el número de de Whatsapp Zaira nos lo puedes mandar porfa aquí a al inbox de Rubén Flores 97.7 es una fanpage ojalá que nos la puedas mandar por ahí por favor si te lo agradecería bastante dice por aquí Laura Flores saludos para mi hijo Axel que está escuchando conmigo su programa y a donde se le puede mandar las historias a los inbox la hora de los fantasmas o Rubén Flores 97.7 Jenny Cuevas un saludo para mi esposo Jaime que anda en el taxi y los está escuchando gracias como se llama tu esposo saluditos gracias adelante Chuy tenemos más saludos de aquel lado efectivamente Rubén tenemos más saluditos en esta excelente noche saludos para Moni Huerta dice buenas noches me encanta su programa Chuy gracias mi estimada Moni un abrazo Laurita Zavala saludos Chuy Emanuel Cabrera también el cordial saludo Chito Hernández saludos para el Chito también para el Güero y Homs que escuchan en hogares ferrocarrileros Hugo Ulises dice Chuy excelente programa saludos para sus hijos Kevin y Ashley hasta hogares populares Humberto Álvarez saludos para el saludos un fuerte abrazo gracias el bellaco ZE saludos para la familia Zavala Escalante Yajairita dice escuchando desde la desde la maleta si dice desde la maleta Martínez el Tufis huepajé Perlita del Carmen saludos desde las terceras gusto escucharlo saludos para su hermano Isaac que nos escucha desde la Unión Americana Claudia Méndez Ferrer dice Chuy dile a mi mami Esther Ferrer que la amo ahí está el mensaje saludos también para Claudia Hernández desde Daikin ok Johnny Aguilar dice Michui desde las terceras saludos a mis chaparritas que ya les dio miedo ok el bellaco ZE para toda la gente de barrio de Cactus María Flores también el cordial saludo Horta CB saludos excelente programa para la familia Briones también saluditos en esta noche a la familia Hernández de parte de Miguel Peña para Chío estamos en sintonía gracias Antonio Gallegos saludos para Axel y la señorita Yolanda que nos escuchan en el barrio de Lascala Lolis Jaso para ustedes chicos y para mi esposo que nos está escuchando mil gracias Daniel Erives dice buenas noches saludos excelente programa y muy buenas historias Laura Mube dice para su mami la señora Lucía que no se pierde ningún programa de cita con el más allá gracias Carlos Aguilar dice Michui Rubén aquí escuchándolos en Monterrey compartido ok mil gracias tenemos llamado en la línea Rubén adelante vamos a ver quién tenemos en línea bueno buenas noches hola muy buenas noches si con quién tenemos el gusto con César César de dónde nos llama César hola muy buenas buenas noches me pasa que quería contar una historia bueno no es una historia es un un hecho que bueno que ha pasado en este en esa colonia en esa colonia en la colonia libertad en anteriormente donde vivíamos en la calle de Santa Beatriz hay que ser unos como niños hasta la fecha que nosotros bueno habitábamos ahí hace muchos años entonces en el tiempo que nosotros vivimos ahí este bueno es un suceso que pasó hace muchos años de una chica que al inicio cuando se fabricaban los edificios nos contaron a nosotros que habían posibles habían matado una chica ahí de que lado unos familleros y bueno pobre que el motivo falleció entonces en el en el lugar pues hasta la fecha todavía nos tocó verlo de hecho a toda mi familia y a todas las personas de ahí ya como que se les hacía costumbre verla porque era una chica de 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 a nosotras también nos tocó verla muchas ocasiones donde la chava siempre se paraba arriba del balcón siempre se veía una una chica en el balcón y pues ya como que a la a la gente ya se le hacía normal ver ese suceso y llegaba hasta arriba de ese edificio donde la chica se ve donde sube y ahí desaparece entonces en ese tiempo cuando nosotros también vivimos ahí exactamente en este mismo edificio en la parte bueno nosotros vivíamos en un en un departamento que era el número 5 y el que seguía continuando de nosotros el de arriba era el número 7 entonces en ese tiempo había un chavo bueno si se podía decir un chavo que él era traileo entonces el chavo falleció en la carretera tuvo un accidente y se mató en la carretera y él era de las personas que estaba mucho bueno era que conocía mucho como de vaquero y cada vez que él siempre llegaba alrededor de las 6 de la mañana a la casa y escuchaba donde el chavo subía las escaleras y en ese tiempo nos andábamos temprano unos para trabajar y escuchábamos donde el chavo subía las escaleras todos los días cuando llegaba de trabajo entonces cuando él fallece en ese tiempo como a los dos días empezábamos a escuchar exactamente las mismas otras los mismos pasos ahora si los mismos caminados que él hacía el mismo recorrido que él hacía se escuchaba donde subía hasta departamento de arriba pero hasta ahí llegaba ya no se escuchaba donde traba a su departamento entonces ese departamento duró deshabitado mucho tiempo duró deshabitado como unos tres o cuatro años y la gente que iba por ahora sí para ir a habitarlo no duraba mucho ahí en ese departamento incluso esa casa no tenía chapas de cerradura sino que él tenía una cadena con candado entonces en las noches se nos quedó raro de que se escuchaba donde salaba la cadena se escuchaba donde salaba la cadena y entonces el departamento que está junto a él vive un bueno vivía anteriormente un amigo mío que él en las cartas siempre tenía lo difícil para fijarse hacia afuera entonces él se asomaba para afuera para ver el departamento de enfrente y decía que no veía nadie o sea que creía la suposición de que era un pandillero que se quería meter o no sé o x cosa pero cuando se escuchaban esos jalón de cadena no era nadie y pues eso prácticamente duró así unos que le diré unos dos años que prácticamente ya los vecinos de allá nos habíamos acostado a escuchar ese tipo de pasos porque uno por curiosidad uno empezaba a escuchar los pasos y no se veía ni empatado honestamente no se veía quien pasaba y es que exactamente en esa colonia en esa calle ha ocurrido una serie de cosas que no pues sí verdad que no tienen la explicación no tienen la explicación cuentan también una historia esa sí es una historia que se pasaba supuestamente por ahí no es algo que yo pueda afirmar porque eso yo nunca lo vi nunca lo escuché pero se escuchaban que supuestamente venía una carreta hecha ahora sí rápido ahora sí se escuchaban las zancadas de los caballos y decían que era lamentable que arrastra de la muerte uno nunca estaba bueno en ese tiempo yo no sabía si era verídico pero decían que cada vez que pasaba eso fallecía alguien y no en esa colonia han existido una serie de cosas que no tienen explicación para nada incluso en esa colonia exactamente en la mera esquina del rastro en Santana existe un terreno que todavía bueno es un terreno barriado que todavía está en la actualidad pero bueno ahorita ya no me he fijado cómo está pero anteriormente había unos árboles enormes unos arbolotes y se veía que pasaban muchos pájaros pero dimensiones grandes o sea no estamos hablando de una lechuza ni de una paloma son unos animales grandes y eso sí me tocó ver muchas de las ocasiones cuando veía y se veía pasar y bueno espero que ahorita me esté escuchando alguna de las personas que viven en esa colonia y no me va a dejar mentir que pasaban pájaros con unas alas enormes decían cuentan que eran porque bueno cuentan que son bucas y pues sí en esa colonia se han pasado muchos 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 cosas exactamente bueno nada más caído no se va pero en calle exactamente pues sí es el suceso en el condominio donde yo vivía y de todo asegurar y afirmar que francamente sí pasaban todas estas actividades incluso la última familia cuando llegó a vivir en el departamento del chavo que se llamó primero decían contaron que tuvieron que traer un padre para venir a la casa porque todo se les movía o les tumbaban las cosas o les paraban en la cadena o sea pensaban que eran a la de los vecinos o así cosas así pero ya cuando empezaron a ver dentro de su casa es cuando ya dijeron que eso no era normal y si en ese tiempo bueno mi mamá era una persona muy católica todavía no está en vida pero era una persona muy católica que ella sí le recomendó a la persona que llegaron a vivir a ese domicilio que sí no andaba nada en la casa porque sí se escuchaban muchas cosas e incluso cuando nosotros estábamos ahí que el departamento estaba solo se escuchaban donde tiraban cosas o se movían cosas y cosas nosotros como le digo ya se nos hacía normal los primeros días nos espantamos nos daba mucho miedo incluso yo cuando llegaba de trabajar yo llegaba a trabajar como alrededor de las 3 de la mañana 2 o 3 de la mañana y cuando subíamos las escaleras bueno cuando yo subía las escaleras y sentía una vibra muy muy pesada o sea tanto que yo sentía un miedo enorme ¿qué era lo que sentías? oye disculpa ¿cómo era esa vibra que sentías? ¿qué era lo que realmente te atemorizaba? ¿te daba coraje? ¿qué te provocaba? no era una una sensación de miedo una sensación de miedo grande que yo sentía cada vez que bueno me pasó una o dos ocasiones donde si subía llegaba al edificio para subir las escaleras y abajo estaba muy oscuro y la mera verdad pues si me sentía mucho miedo mucho mucho miedo que yo subía de volada a mi casa y era la persona que siempre llegaba tarde a mi casa pues no nunca me había nunca me había apartado eso o sea francamente yo viví alrededor de 12 años ahí en ese edificio y la mera verdad nunca nunca había sentido ese miedo como esas ocasiones que este se sentía enorme o sea una vibra muy pesada o sea es algo como si te estuviera como si trajeras alguien atrás de ti y tú sientes y tú sientes la energía y dices ay no hay maniquera ni voltear ni para atrás me subía directito para arriba y no sin voltear para atrás no hasta que me entraba a mi casa y ya me tranquilizaba porque dos ocasiones me pasó y este pues sí ya fue algo pues inexplicable ¿verdad? porque yo son son cosas que yo nunca había sentido pero creo algo así como que alguien traes a alguien atrás de ti pero pues luego uno nota cuando es una persona que te viene siguiendo y otra cosa que tú sientes la vibra que te viene siguiendo claro muy bien pues bueno te agradecemos mucho tu llamada quédate con nosotros hasta finalizar la emisión ¿ok? ok gracias buenas noches muchas gracias bueno continuamos con más mi señor Chuyo Hernández saluditos mira saludos para desde Guadalupe Nuevo León Beno Ramírez Martelena Torres buenas noches los saludos desde acá desde San Felipe Santiago Hacienda Tarea pueden saludar a Marta Christopher a Jesús que los escuche en su trabajo gracias está padre el programa de miedo gracias Zaira dice Rubén no me deja mandar el video a ver inténtalo porfa este o sabes que mándame un whatsapp perdón mándame un un inbox este y por ahí te paso el número donde lo puedas mandar te parece porfa Zaira Noemí dice por aquí Agustín Suárez para Rosario Carreón de parte de Alfredo Constantino desde Bellas Lomas saludos Rubén y Chuy dice por acá Agustín Suárez saludos a Chayo y a Wendy en Saucito de parte de Alfredo en Bellas Lomas Isaac saludos desde Monterrey saludos a mi novia Alejandra que dice que está muy hermosa saludos dice Minor Sandoval saludos desde Guatemala muchas gracias Quiroz Melanie saludos para Antoja Román gracias ahí son los saludos mi señor Chuy Hernández ok continuamos con más saludos para Chuy Martínez dice saludos para el programa cita con el más allá dice los escuchamos todos los miércoles desde Agualulco saludos para Chuy ahí en Agualulco Lolín Pérez saludos Rubén y Chuy saludos desde Dallas Texas Cruzalenda Puente Carmona saludos desde la colonia San Miguel para la familia Sánchez Puente para ustedes un fuerte abrazo aquí escuchando los mil gracias Valeria Rodríguez saludos para el pequeño Erick que no se que no se duerme que barbaridad saludos también para Amida Solís saludos desde Las Piedras donde también nos escuchan en esta noche dice por aquí saludos para la familia de la Torre de acá del Zapote saludos Chuy mil gracias a la gente ahí en el Zapote Torres Ernesto saludos desde el Saucito como cada miércoles presentes Ana Karen Rivera saludos para el Comanche que anda trabajando que se escucha desde el automóvil ok saludos para mi buen amigo Heriberto Heriberto Miranda buen amigo de la raza de 97.7 que nos envió una imagen Rubén ahorita te la voy a la voy a compartir contigo para comentarla perfecto este 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 que era lo que se quería captar en ese momento que era lo que te encontrabas haciendo y y pues que es lo que aparece en esta en esta foto porque si la verdad está bastante bastante fuerte la imagen que me envió pero si explícame un poquito mi estimado Heriberto para poder comentarla aquí al aire en cita con el más allá saludos para Ana dice saludos para ok va que va Raymundo saludos a Amaya dice saludos siempre escuchando el mejor programa desde la fábrica Moterson Julián Pérez saludos ahí en las pilitas Colombia Valderas Lorena dice para la familia Vázquez Hernández hasta la Fomarrey ok familia Herrera hasta el topo saludos para la gente allí en Nuevo León a la gente en Monterrey en Fomarrey también el cordial saludo en esta excelente noche Arely FEA bueno Arely FA solo para el Bellaco para Brian Ernesto Castellanos Cruz Francisco Javier Ábalos y Sechuy Rubén aquí presentes desde el desde un lugar de esos donde pues van a ser de esas cosas que hace la gente grande tú no vayas Rubén mande no ahí está ok continuamos con más oye saludos gracias gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento les mandamos un gran saludito hay bastantes mensajes dice por aquí Rubén tengo un relato de una persona que falleció en mi trabajo a donde te lo puede mandar mándamelo a Rubén Flores 97.7 por inbox por favor está ahí lo 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 puedes lo puedes enviar vale dice por acá ok gracias ahí está perfecto gracias saluditos dice por aquí saludos Rubén desde la Trinidad Querétaro saludos a la familia delegado Ramírez en San Luis Potosí de la San Pancho que no se pierde en su programa y acá tampoco muchas gracias César Silva saludos desde San Diego al pendiente Jovan Ligas saludos para Jovas acabados H y K el mudo y el alote y el toca saludos saludos para Melquiades y la Tóxica desde Valle de la Palma gracias Lino Almazán saludos desde Villa Juárez gracias a toda la gente allá de Villa Juárez les mandamos un gran saludo a mi buen amigo César le mando un gran saludo compadre un abrazo que bueno que nos está escuchando un abrazo muchas gracias dice por acá este saludos a toda la gente de Villa Juárez muchas gracias a la gente de Monterrey tenemos bastantes personas que nos están escuchando en Monterrey muchas gracias buena noche saludos para ustedes y saludos para mi hija Changuito Leonel Sánchez gracias que bueno que están con nosotros en esta noche y a toda la gente que se está conectando ojalá que nos puedan seguir regalando su like en la página La Hora de los Fantasmas como también suscribirse a mi canal de YouTube que es Rubén Flores La Voz del Más Allá ojalá que nos puedan hacerse gran favor de suscribirse mi estimado Chuy que vamos a hacer vamos a corte o que hacemos vamos con leyenda historia adelante por favor ok tenemos relato aquelador efectivamente adelante por favor se cuentan tantas leyendas en torno a los cementerios por la naturaleza de estos un lugar donde descansan todos los muertos donde o donde al menos se pretende que descanse pues a lo que se dice muchos muchos de ellos no están tan en paz como quisiéramos suele haber personas que no creen en los espíritus ni en una vida más allá después de la muerte por eso no temen visitar estos sitios en horas no adecuadas algunos acuden a estos lugares bromeando entre las tumbas de noche le roban la paz a quienes se supone deberían de dejar descansar en paz porque ese es el lugar específico para ello para que descanse la gente que ya no pertenece a este mundo sin embargo pues mucha gente acude a estos lugares como lo que lo comentaba horas inadecuadas con el fin de perturbar el descanso de personas que ya no están con nosotros en este mundo ignorando todo lo anterior y con una falta de respeto considerable no sobra el grupo de amigos que se mete al cementerio a jugar entre broma y broma intentando asustarse unos a otros esto fue justo lo que pasó cuando un grupo de amigos acudió el cementerio a altas horas de la noche entre broma y broma e intentando asustarse caminaban por los pasillos del panteón sin embargo esto fue justo lo que pasó cuando uno de ellos vio a lo lejos una figura blanca un poco más baja que las lápidas de las tumbas parecía más bien una especie de humo que una persona pues obviamente pues más bajita sin embargo cuando intentaba mostrársela a sus amigos simplemente esta sombra blanca desaparecía ya no se encontraba ya no estaba por ningún lugar un poco extrañado la vio más de una vez perdiéndose tras los nichos como no lograba que alguien le creyera sumamente molesto esta persona decidió decidió retirarse del lugar tomando camino hacia la salida y yendo deprisa cuando de pronto a lo lejos en paralelo a él pudo ver la figura se movía a su misma velocidad el muchacho rápidamente presuró el paso hasta que terminó por correr correr lleno de miedo entonces el humo que se venía a la distancia empezó a atravesar cualquier tumba cualquier construcción a su paso volando rápidamente hacia él por más que aquel joven corría la salida no se presentaba ante él se perdió entonces en un instante volteando alrededor no pudo ver más que aquella manifestación blancuzca en cierto momento sintió un poco de alivio creyó que la había perdido de vista sin embargo cuando se disponía a tomar camino de nuevo frente a él y a unos cuantos pasos apareció apareció una una niña una niña de cabellos claros con vestido blanco que con las manos sobre los ojos lloraba diciendo quien sabe que cosa que no lograba entender el muchacho pensando que era muy tarde para que esa niña estuviera ahí se acercó a ella pero en su tránsito pudo notar que la chica no tenía pies esta niña no estaba parada sobre el suelo sino estaba suspendida en el aire entonces el joven retrocedió lentamente la niña quitó las manos de sus ojos parecía que una luz cegadora le saliera por las cuencas vacías entonces tras el susto el muchacho se dio la vuelta para correr con todas sus fuerzas pero aquella niña aquella niña se lo impidió apareciendo de nuevo justo frente a él lanzando un grito de enojo que lo hizo desmayar sus amigos finalmente lo encontraron pero este estaba desmayado cuando sus amigos lo despertaron nadie le pudo creer lo sucedido sin embargo el muchacho sabe que esto fue real porque conservó en sus muñecas las marcas de las manos de la niña que lo sujetó con fuerza al tenerle enfrente y no dejarlo correr cuenta la leyenda que no hay cementerio sin apariciones aunque no todos tengan la suerte de toparse con alguna aparición con alguna aparición de terror excelente historia hay que ver este relato de lo que se dice que sucede en los panteones Rubén y no solo en los panteones también en las propiedades los inmuebles que tienen bastante pues años pues de haber sido construidos tal es el caso como pues el inmueble que vamos a estar visitando el próximo primero de noviembre Rubén la ex hacienda de Zaragoza es un inmueble que pues con más de cuatro siglos de antigüedad imagínate que que historias no no vivió no se vivió en este lugar cuántas cosas no ocurrieron cuántas energías negativas pueden estar guardadas en este lugar intentando salir manifestarse de alguna manera y este próximo martes martes primero pues vamos a estar experimentando algunas situaciones de este tipo cuando nos presentemos ahí en lo que es la ex hacienda La Sauceda en punto de las ocho treinta de la noche señores invitados este vamos a estar haciendo lo que es representación de leyendas tanto Potosinas como de Villa de Zaragoza y por supuesto también estaremos presentando el libro escrito por un servidor y por mi sobrina Mónica Bravo a quien le mando saludos titulado relatos y leyendas de Zaragoza y la región para que no se lo pierdan próximo martes primero de noviembre ex hacienda La Sauceda Villa de Zaragoza ahí estaremos así es así es que toda la gente los invitamos a que nos acompañen este próximo martes primero de noviembre ocho treinta de la noche en la ex hacienda La Sauceda de Villa de Zaragoza ahí los esperamos muchachos oye este bueno a toda la gente los seguimos invitando a que nos acompañen esta noche a que nos manden sus historias a que nos llamen también al ocho veinticinco quince sesenta y siete y obviamente también pues bueno a la gente que nos está viendo tanto en la hora de los fantasmas como en mi canal que es Rubén Flores la voz del más allá este pues bueno los invitamos a que nos digan de dónde son de qué colonia de qué municipio de qué ciudad de qué país nos están viendo estaré excelente que nos dijeran de dónde nos están viendo en esta en esta noche mi estimado así es Rubén fíjate te acabo de mandar una imagen para posteriormente compartirla con pues nuestros radioescuchas gente que nos sigue a través de redes sociales es un terreno Rubén un terreno que pues es al parecer solamente se ve que está bardeado con algo de escombro y ahí al al final de esta imagen aparece una sombra una sombra negra no sé si le puedas ver la pues la cara se le ve pues los ojos ahora sí que pues un tanto distorsionados al parecer pues esta fotografía fue tomada cuando estaba oscureciendo ya que ahí se puede apreciar un un foco de un poste o fue tomada cuando estaba amaneciendo o ya cuando pues estaba a punto de anochecer nos la envía nuestro buen amigo Heriberto Miranda y pues la explicación que nos da es la siguiente dice es una propiedad familiar solo que en el 2018 yo iba a limpiar entonces al término yo decidí tomar la foto para ver el antes y el después o sea el antes de antes de limpiar el terreno y después de que queda limpio dice honestamente no me percaté en el momento hasta ya hasta como por estas fechas que me dio la curiosidad ver mis fotos y fue cuando me percaté pero yo estaba solo ok él se encontraba solo limpiando este terreno dice esta es la foto original tomada el 2 de octubre del 2018 hace ya más de 4 años 4 años y 20 y tantos días que se tomó esta foto la verdad pues si está algo algo macabro algo claro que no se encuentra alguna explicación de esta sombra negra la puedo mostrar Chuy por supuesto por supuesto este vamos a mostrarla a ver toda la gente que nos está la gente que me está siguiendo en la página de Facebook ahí está para la gente que nos está escuchando y viendo en esta noche ahí está la sombra negra que aparece al final de la fotografía y pues al parecer se le ve la cara un tanto distorsionada no se puede apreciar como tal al finalizar esta emisión la voy a estar subiendo a lo que es la página a la hora de los fantasmas para que pues ustedes la aprecien y ustedes mismos juzguen acerca de esta de esta imagen donde pues aparece una sombra negra ahí en esta foto donde nuestro buen amigo Heriberto Miranda se encontraba limpiando dicho terreno años después se percata de que hay algo más ahí que no debería estar o que no estaba en ese momento cuando vamos pues que el ojo humano de mi compañero pues no pudo de alguna manera ver sin embargo el lente de la cámara pues si si lo pudo captar lo logro mira ya ahorita le estoy mostrando aquí en la en el canal lo estamos checando ahí está esa sombra ahora le voy a lo voy a acercar le voy a hacer un zoom para que ven ustedes la cara que se le ve muchachos si la pueden checar ahí está en este momento a ver ahí está ya la agarró ahí está a ver si la pueden checar muchachos claro que si un tanto distorsionada un tanto distorsionado claro que si parece que parece ser que está algo distorsionado verdad porque no se aprecia un rostro como tal sin embargo pues si si tiene la figura de lo que parece ser un un rostro alguna alguna entidad algún espectro que en ese momento quizás se atravesó por ahí si la regresamos a su tamaño normal esta es la foto que la agarre aquí ahí está esta es la foto en su tamaño normal ahí está muchachos miren por aquí está ahí está perfecto bueno nos están mandando otra fotografía dice este niño se apareció en la clínica de Cuauhtémoc aquí en San Luis Potosí es un niño ah caray a ver déjame ver está la la foto volteada a ver deja dame chance mi señor Chuy para mostrártela porque está como volteada esta fotografía pero como la puedo no veo al niño a ver si me lo pueden mostrar bien porque no 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 lo no lo logro captar la fotografía está está de lado vamos a ver ahorita la voy a mandar Chuy ahorita la puedes voltear déjate la mando en este momento te la voy a enviar deja también me la voy a mandar yo aquí al celular ahí está te la acabo de mandar Chuy vamos a a tratar de voltear la imagen porque ahí se apareció según en el de Cuauhtémoc ajá vamos a ver eh que fue lo que se apareció comentaba Rubén porque aquí un niño un niño híjole escalofriante yo estoy viendo pues una cara como de un demonio este algún espectro que se dibuja sobre sobre la mesa este híjole pues es que si la volteo pierde como te diré si la volteo como que ya ya no se logra captar lo que veo se pierde ahora sí que si si lo manejas de manera normal ya lo viste sí 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 no hay varias no inventes la verdad se me hay muchas caras en esta en esta foto Rubén al menos ya pude ver tres ahí les va se los voy a mostrar ahorita estamos aquí en el canal y en la hora de los fantasmas híjole la verdad ahí está yo pienso que mejor la voy a la voy a subir porque así ahí está si está algo complicado que que puedan identificar lo que se capta en esta en esta fotografía igual y si es complicado al terminar el programa la subimos porque si está verdaderamente escalofriante me la mandaron mi fridita taquizas les mando un gran saludo que están con nosotros muchas gracias y aquí el niño el niño que mencionas en qué parte se encuentra Rubén es lo que no 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 ha podido está como acostado en la plancha ajá está impresionante ya lo vi caray ya lo viste a ver es donde me dices que lo tengo que voltear no 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 lo voltees ajá solamente ve la plancha y ahí está el reflejo del niño a ver si lo pueden captar vamos a ver híjole no tiene mucho brillo ajá le bajo el brillo aquí a al celular está impresionante ajá impresionante ajá híjole sí cómo no está impresionante déjalo acerco se ve increíble no no se logra captar no no yo pienso que lo mejor es subirla y al finalizar el programa con todo gusto lo vamos a estar compartiendo con todos sí sí claro así como sale sin voltearla así es ya ya lo captamos está increíble la fotografía increíble lo que nos mandaron este gracias de verdad si el reflejo no la deja ver una disculpa pero ahorita la vamos a subir ahí a la al whatsapp perdón al whatsapp al facebook lo vamos a subir ahorita está finalizando el programa está increíble pero bueno continuamos mi señor chuy a través de la caliente noventa hay bastante gente dice no me leen Rubén no me ha llegado tu mensaje oye a ver vamos a ver Eduardo Carrizales permíteme un momentito porque no me ha llegado eh tu mensaje me están diciendo aquí dice de antemano gracias adicional eh me gustaría espero puedan contar mi historia de antemano gracias de una manera anónima por aquí nos mandaron una historia eh vamos a ir con la historia chuy adelante por favor perfecto vamos con la historia en este momento gracias a toda la gente que sigue en sintonía con nosotros en esta gran noche muchas gracias para todos ustedes ojalá que nos sigan mandando sus likes en la página la hora de los fantasmas y ojalá que se puedan suscribir a mi canal de youtube Rubén Flores la voz del más allá suscríbete muchas de las personas no creen en apariciones mejor dicho en todo lo referente a cosas paranormales en lo personal yo sí creo que existe el bien y el mal pero en lo que no creo es en que cuando alguien muere su alma o energía de quien fallece puedan regresar a nuestro plano la misma biblia lo dice muchos dicen que si vuelven incluso aseguran que han visto algún familiar después de morir pero lo que yo creo es que algún ente o energía negativa quien aparece tomando su forma para engañar a los para engañar los demonios es lo que hacen para entrar en nuestro plano y alimentarse de nosotros esa es mi forma de pensar que los muertos no regresan lo que voy a relatarles fue completamente real pero no creo que haya sido un fantasma para mí fue otra cosa tal vez algún demonio una mala energía esto me sucedió en Mexicali Baja California México cuando tenía la edad de 8 años hace aproximadamente 12 actualmente tengo 20 y me llamo Edgar Fonseca todo esto comenzó una noche que estaba en mi habitación cuando me disponía a dormir mis padres siempre nos inculcaron hacer oración todos los días antes de ir a descansar y esa noche era lo que estaba haciendo para meterme en mi cama en esa ocasión me había ido un poco más tarde de lo acostumbrado a acostar serían entre las 12 y una de la madrugada cuando empecé a rezar todo estaba normal como siempre cuando de pronto de la nada apareció una muchachita a mi lado ya no era una niña se miraba de entre 13 o 14 años yo no la vi como llegó únicamente apareció así de la nada pero al verme que estaba hincado haciendo mi oración empezó a reírse de mi oración se burlaba grotescamente mis rezos esa vez eran en voz alta y me decía con una voz macabra y tétrica que me callara pero yo no le hacía caso y seguía con mi oración sin embargo conforme lo hacía ella seguía insistiendo en que ya ni le siguiera pidiendo al Señor ni a su Padre Dios porque según ella a cabo al cabo ni me escuchaban yo ignorándola seguía adelante y al contrario de lo que me pedía subí más mi voz en mi oración y así continué orando durante aproximadamente 40 minutos o una hora a propósito para que ese demonio que había llegado a mí se fuera pero también yo estaba equivocado porque esta escalofriente aparición ni así dejaba de molestarme y al ver que no le hice caso se puso más furiosa y empezó a maldecir me reclamaba furiosa diciendo maldito por qué le pides si ya te dije que tu Dios no te hará caso ni siquiera te va a escuchar aquella niña entre cero lo que fuera llena de odio me gritó que por qué le pedía si me dijo que no respondía en una de esas me gritó cambiando su voz la de una muy brutal y ronca y muy escalofriente diciendo cállate ya yo la verdad tenía mucho miedo a esa edad no entendemos este tipo de cosas pero si sabemos que son malas porque vienen de otro mundo y causan escalofríos traté de darme valor para no demostrarle mi miedo pero igual ella se dio cuenta que estaba aterrado y se burló aún más de mí la verdad no sé por qué le respondía tal vez sentía que si no lo hacía no me dejarían en paz y seguro de mí mismo por mis oraciones le pregunté ¿estás segura de que no me escucha a mí? que no me escucha Dios ella contestó sí estoy segura de que no te escucha porque si fuese así no hubiese tanta enfermedad pobreza guerras ni maldad en la humanidad hasta ese momento yo estaba completamente seguro de que aquello no era nada normal ni bueno la aparición de esa niña o lo que fuera no era posible ya que no había manera de que pudiera entrar debido a que todo estaba cerrado solamente podría serlo atravesando las paredes y eso únicamente lo podría ser un fantasma pero por si fuera poco ya era de madrugada y nada tenía que ser una niña a esa hora por otra parte no la conocía nunca la había visto y lo que era peor se burlaba de Dios cada que lo nombraba dejé mis oraciones y enfrenté prendiéndola reprendiéndola con la palabra del Señor diciéndole la sangre de Cristo tiene poder te ordeno que te vayas ella más furiosa mucho más furiosa seguía gritando que me callara y hasta su voz le cambiaba sin hacerle caso la seguí reprendiendo durante un buen rato diciéndole repetidas veces lo mismo la sangre de Dios tiene poder te ordeno te ordeno que te vayas hasta que de pronto así como había parecido desapareció dejándome mucho muy asustado todo esto sucedió en la madrugada entre 12 y 1 de la noche que por cierto no había manera de que ella pudiera entrar tampoco era familiar ni conocida y se notaba mucha maldad en su forma de tratarme juro que no parecía ser de este mundo pero me queda claro que solo Dios puede vencer el mal porque en cuanto la reprendí con su palabra desapareció todo esto fue real y después de 12 años de haberme sucedido lo tengo bien latente es algo que marcó mi vida ya que son cosas difíciles de entender y más a la edad que lo viví no tienen explicación lógica y hacen sentir escalofríos lo digo por experiencia propia listo mi señor Chuyo Hernández muchas gracias Rubén excelente relato el que acabamos de escuchar el día de hoy aquí en esto que es cita con el más allá de 97.7 Samuel Méndez saludos saludos a la gente en paisanos Javier Castañeda desde Pozos muchas gracias Pandi Alejandro dice ok saludos Michu desde Lubau Texas ánimo saludos para Marco Torres desde Soledad excelente programa Samuel Méndez saludos para la gente en paisanos a la familia Méndez en especial dice por aquí soy Itzel les puedo contar una historia de terror por supuesto mi estimada Itzel comunícate saludos también para Julián Chávez dice que le gusta el programa siempre los escucho mándame saludos para soy el barrio de San Sebastián dice aquí por el militar siempre los escuchamos dice ok que le guste el programa dice soy Julián gracias Julián Clau GT dice saludos me tocó viaje largo y de regreso me vine escuchándolos bonita noche muchas gracias Clau Abel Mendoza el cordial saludo Sergio López que también está con nosotros mil gracias dice por acá soy Francisco también escuchándonos en esta noche aquí escuchando el mejor programa saludos a la familia Hernández desde Mesquitic de Carmona muchas gracias por escucharnos el bellaco dice para el Chetos saludo cordial en esta noche Mónica Díaz desde Prado Satélite también acompañándonos el día de hoy saludos hasta el paseo de San Francisco saludos para el Ruchas que está pues asustado hasta el paseo de San Francisco mil gracias José Luis ahí en la avenida San Pedro saludos muy buen programa gracias el buen amigo Ferrer dice saludos buenas noches excelentes historias seguimos atentos a ver si puedo marcar para platicar una experiencia que nos pasó en el hospital cuando estuvo mi hermano enfermo nomás llegó a mi casa saludos estamos ok que nomás llega a su casa y está atento dice por aquí José Luis Guerrero para la gente de Tijuana Baja California ya presentes el buen amigo Luis Guerrero desde Mesa de los Conejos siempre al pendiente como cada semana el buen amigo Rocha Jackie Grimaldo desde Mi Bello Guadalcázar Mario Espino Gómez saludos para la gente en Ojosarco de Arista Mezquitig de Carmona dice por aquí el Picotes Gallegos saludos a la familia Gallegos Rivera desde la colonia Nuevo Morales de parte del Picos Samuel Méndez dice manda saludos para Vicente de parte de su sobrino Samuel Méndez Jorge Jaguar Castillo saludos hasta la carretera Tula Cerritos Albalita López para Blanca y Valeria excelente programa desde Santo Tomás también acompañándonos el día el día de hoy muchas gracias a toda la gente que sigue con nosotros esta hora de la noche saludos para el chino el chaval y el orejas ahí en la colonia Graciano dice buenas noches los cordiales para todos los de transportes Badega de Valeo Térmico 2 que también nos escuchan en este momento dice saludos para Menche que trabaja en Cummins y no se pierde el programa saludos para toda la gente ahí en la lomita Ana Anita Gaona y en Móvil Alabama siempre pendiente de pues de los diferentes programas de 97.7 le mandamos saludos a Anita Gaona hasta Móvil Alabama Zenaida López que también está con nosotros dice gracias buenas noches en cabina la verdad es que caray dice por acá hola chico buenas noches bien atenta con cita con el más allá muchas gracias tenemos más saluditos de aquel lado Rubén antes de pues ir con el último relato saludos para para Blanca Arteaga que nos está escuchando muchas gracias gracias por estar con nosotros en esta gran noche de cita con el más allá Gael dice cuéntala del señor que se aparece en Valle de los Cedros Marilena Valdés se están escuchando voces al relatar ya por aquí nos habían reportado varios eh dice el buen Gael saludos gracias desde Jalisco Rubén que buenas historias gracias Pedro Torres muchas gracias dice por aquí Paulino Torres se escuchan voces cuando estás narrando ah caray dice por aquí saludos desde Brooklyn saludos a toda la gente allá de de Brooklyn le mandamos un gran saludo Paulino Torres saludos Rubén Chuy desde Dalias Eduardo Sánchez saludos para la señora Lourdes Sánchez desde Juan desde Juan Pablo dice por aquí Alondra Alejandra perdón Ramírez Rangel exacienda de la Sauceda ese lugar es horrible tengan cuidado legado mesa saludos a mi esposa que los escucha en la Huasteca saludos para toda la gente de allá de Mesa de los Conejos les mandamos un gran saludo por cierto por allá nos vemos el día 29 de octubre ahí en la en la boda de Azucena y Miguel les mandamos un gran saludo ahí a toda la gente de Mesa de los Conejos en Escalerilla San Luis Potosí y a mis amigos del Tren Musical también les mando un gran saludo saluditos muchas gracias dice por acá este en la clínica 50 también se aparece un niño mi mamá tiene la foto la pediré y te la mando por favor Zaira no me llegó nada de 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 tu mensaje eh buena noche Rubén saludos dice eh Areli Flores saludos Rubén para la familia Flores Cuevas desde Dalias del Llano saludos al toqueo Chuy dice saludos Rubén Flores de parte de todo el equipo y familia de mi Fridita Taquizas saluditos al buen Salvador Cruz muchas gracias por estar con nosotros que bueno que que siempre nos están acompañando y gracias por la confianza les mandamos un gran saludo este dice si nos vemos ahí en Mesa de los Conejos el día veintinueve de octubre en la boda de Azucena y Miguel un gran saludo para todos y a toda la gente del Tren Musical y Banda Santa Cruz les mandamos un un gran saludo muchas gracias y a mi Fridita Taquizas saluditos de parte de Salvador Cruz todo el equipo saludos muchas gracias saludos a la familia Ortiz Navarro de Coatepec Veracruz cada miércoles los escuchamos muchas gracias saludos adelante mi señor Chuyo Hernández así es saludos para Miguel Vargas allá en Perú donde nos escuchen esta noche a toda la gente en Sudamérica Samuel dice a su tío Rolando Méndez Marito Bar saludos Alejandro saludos para toda la familia Bravo en todo San Luis Potosí y USA dice yo también ok que también es Bravo dice por acá José Luis saludos desde Tijuana Baja California ya presente Luis Guerrero vamos con el siguiente relato Rubén que te parece perfecto adelante adelante cuéntame en el siguiente quiero contarles mi historia que me sucedió en el trabajo soy enfermera circulante por lo cual mi trabajo es estar presente dentro de las cirugías que me correspondan sin embargo hace un año trabajaba en una clínica médica que se encuentra en el centro cerca del centro de la ciudad en ese entonces llegó una paciente con un fuerte dolor abdominal debido a una apendicitis como era urgente los médicos la programaron para cirugía los turnos que se manejaban en esa clínica eran de 12 horas a veces en el día o bien en la noche por lo tanto para desgracia mía esa cirugía se realizó en mi turno todo iba muy bien hasta que el cirujano realizó un mal procedimiento causando la perforación de un pulmón en la paciente obviamente en ese momento todos trataron de solucionar el problema pero actuaban de una manera normal aún sabiendo lo grave de la situación así que fue hasta que se terminó la cirugía quiero aclarar que mi única labor es aplicar sueros anestesias instrumental checar los signos vitales del paciente y asistir al médico transcurrió el día y la paciente se quejaba de respirar respiraba con bastante dificultad de hecho le costaba mucho trabajo inhalar su respiración se hacía cada vez más difícil haciendo un jadeo muy pronunciado la pobre mujer se quejaba mucho intenté varias veces comunicarse comunicarme con el doctor para que regresara a la clínica e intentara solucionar el problema pero el doctor el galeno simplemente no respondía hasta que terminó mi turno me fui a mi casa a descansar al día siguiente me tocaba el turno de la noche en mi trabajo entonces cuando llegué al hospital me percaté de que la paciente con problemas de respiración ya no se encontraba ahí ya no estaba internada le pregunté a una de mis compañeras si sabía que había sucedido con ella a lo que ella me respondió que la habían trasladado a un hospital de tercer nivel ya que pues ella se encontraba bastante delicada seguí mi turno sumamente tranquila pues en esa noche no había pacientes ni consultas estaba totalmente sola la clínica ya que los médicos solo van en caso necesario por las noches recuerdo que todo estaba silencioso en ese momento yo me encontraba sentada completamente sola en la recepción recuerdo que era alrededor de la 1.15 de la mañana cuando de pronto comencé a escuchar unos gritos un llanto perturbador un llanto perturbador de una mujer que provenía del quirófano este quedaba en la parte superior de la clínica gritaba horrible la verdad lo primero que pensé fue que había sido producto de mi imaginación ya que yo me encontraba sola y pues aparte se dice que las paredes guardan el eco de las personas que hablan pero lo que me causó mucho escalofrío es que el sonido y los gritos los lamentos los escuchaba cada vez más cerca de mi se volvió a repetir más fuerte y claro era un lamento y unos gritos como si alguien estuviera sufriendo muchísimo y del miedo que sentía lo primero que hice fue correr al consultorio de pediatría ese consultorio estaba al pie de las escaleras y no me lo van a creer no me lo van a creer pero juro que mientras estaba ahí escuché pasos lentos bajando las escaleras enseguida cerré la puerta del consultorio y no tenía mi celular en la mano para pedir auxilio solo rezaba en mi mente muy fuerte para que todo pasara para que todo parara de pronto justo detrás de la puerta comencé a escuchar aquella respiración bastante agitada estaba aterrada alguien más estaba del otro lado de la puerta la respiración se escuchaba muy fuerte como la de la paciente que se había ido yo sentía como mi cuerpo estaba totalmente paralizado sentía mis manos empapadas empapadas de sudor hasta que la respiración paró y la mujer o lo que haya sido murmuró algo algo que hasta la fecha no he logrado entender y posteriormente se fue yo no tuve el valor de salir del consultorio hasta el siguiente turno que llegaron los enfermeros les platiqué como pude pues seguía tan impresionada que la voz la tenía cortada en mi siguiente turno me intrigó todo lo que había pasado la noche anterior y me propuse saber qué había pasado hablé con un médico y me dijo que la paciente había fallecido esa noche obviamente en el otro hospital y casi a la misma hora que me sucedió eso todo lo que viví esa noche después de enterarme decidí renunciar a ese trabajo lo último que supe del médico que realizó la cirugía es que fue removido de profesión hasta la fecha no he presenciado algo igual pero hay veces que no dejo de pensar en la pobre muchacha no merecía morir a veces rezo por ella para que después de todo ella aquella muchacha pueda descansar en paz gracias mi estimado Chuyo Hernández gracias Rubén por la historia y pues bueno vamos a despedirnos ya en este momento efectivamente gracias para toda la gente sin antes recordarles que el próximo martes primero de noviembre nos vamos a ver allá en la ex hacienda La Sauceda en Vía de Zaragoza 8.30 de la noche va a estar muy muy padre esta presentación que tendremos Chuyo Hernández y su servidor Rubén Flores y también obviamente la gente de doble espacio un saludo para el buen Cabubi por cierto y por allá nos vemos Chuy muchas gracias Rubén por allá nos vemos próximo martes Vía de Zaragoza ex hacienda La Sauceda perfecto vámonos Chuy vámonos muchas gracias Rubén esto fue cita con el más allá y descanse si es que puede gracias gracias 97 bueno muchachos salud para toda la gente muchas gracias por habernos acompañado en esta gran noche aquí en cita con el más allá de la caliente 97.7 gracias a toda la gente que se conectó fueron bastantes el día de hoy les mandamos un gran saludo y ojalá que nos hagan el favor muchachos la gente que ahorita está conectada este que se suscriba aquí al canal que nos regale un like también y por qué no si puede compartir esta transmisión este en sus redes sociales estaría increíble y también muchachos para decirles que prácticamente todos los días bien temprano en mi cuenta de Tik Tok estoy subiendo pequeñas historias de terror mi cuenta para que nos sigan es rubenflores 97.7 arroba rubenflores 977 ahí me puede buscar en mi en mi Tik Tok y todos los días estamos tratando de subirles este pequeñas historias de terror así que ojalá que las puedan checar ahorita que cierren aquí y también pues bueno obviamente que se suscriban a este canal de YouTube muchas gracias a todos ustedes nos escuchamos el viernes 10 de la noche este para que nos acompañen aquí en este canal con más historias de terror de cita con el más allá mi nombre es Ruben Flores muchas gracias que tengas una excelente noche hasta la próxima